Soy el padre José Carlos Olivera Valverde de la diócesis de Huancabelica, preciosa tierra donde hace muchos siglos explotaba el mercurio, por eso se le conoce como la tierra del mercurio. Pues aquí estamos, seguimos en este camino cuaresmal, el camino del Señor, acompañándole en estos 40 días. Hoy es un domingo precioso, el Señor se acerca a la tumba de su amigo Lázaro. Qué bonito contemplar al corazón de Jesús, comoviéndose ante la muerte de su amigo, derramando las lágrimas ante la presencia del dolor y del sufrimiento humano. Pero cómo su amor es más grande que todo dolor, cómo su amor es más grande que todo sufrimiento y su amor puede convertir la muerte en vida. Hoy, hermano, el Señor se acerca a ti para cambiar tu vida, para cambiar tus tinieblas y tus oscuridades y tu muerte en vida eterna, la vida eterna que hoy te concede el Señor. Escucha la voz de Jesús que te dice, levántate, sal afuera y prepárate ya a salir al encuentro de Cristo en esta Pascua que se acerca. Que nuestra Señora, la Reina del Cielo, ella que concibió al Señor, ella que tuvo entre sus manos al Señor y que acompañaba con sus oraciones a Cristo en su camino en esta tierra, te conceda a ti también el mantenerte siempre al lado de Jesús y escuchar sus palabras con profunda devoción. Que el Señor les bendiga en este domingo de cuaresma, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!